Y recordando al ídolo de las multitudes, Rego Tomar y su costa azul Pero con los pocos clan, esta es tu cumbia Una carta te mando de recuerdo, para que tu comprendas que no te de olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo, de los ardientes besos que nos pudimos dar Una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar Hoy, 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 hoy Era una tarde de primavera Cuando los rayos del sol morían Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, vengo de lejos Para decirte que los accesos Traigo la pena de que te adora Que en un suspiro casi más besos Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Dile que llevas sobre tus alas Lleno suspiros del pecho mío Si me voy Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios Ruega a Dios que no pronto tengas que volver Que aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Que aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el agua al río Que al río debe imitar Pero siento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Que aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Que aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Toma mi corazón Y llévalo a donde quiera Toma mi pecho ardiente El cual suspira Por el cariño que yo te tengo Lleva mi vida entera Al borde de la pasión Y toma todo mi cuerpo Y hálo vibrar con tus lindas manos Toma mi corazón Lleno de calor Y de inspiraciones Y llévalo a donde vaya Y a lo feliz Cariñito de mi alma Y quiereme como te quiero Bésame como te beso Cariñito de mi alma Esta canción de amor Te la dedico a ti Es de mi inspiración Para ti solamente Y esta canción de amor Te la dedico a ti Es de mi inspiración Para ti solamente ¡A la vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!